Se oye el rumor de un peregonazo que dice así el yerberito llegó Llegó Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo quesibú pa' la hinchazón Traigo abrecaminón pa' tu destino Traigo la ruda pa' el que entornuda También traigo albaca pa' la gente Un de flaca rapazote Para los brotes el ven y ven Pa' el que lo ve Y con esa yerba se casa este yerbero Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo quesibú pa' la hinchazón Y que yo traigo a mi caminón Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que entornuda También traigo albaca Pa' la gente De flaca rapazote Para los brotes el ven y ven Pa' el que lo ve Y con esa yerba se casa este yerbero Y con esa yerba se casa este yerbero Y que yo traigo el ven y ven Mira yo traigo el ven y ven Mira yo traigo el ven y ven Para el que no ve Y con esa yerba se la santa este yerbero Yerbero y yerbero y yerbero Y yerbero moderno Y con esa yerba se casa este Y con esa yerba se casa este Pero yo traigo caícimo pa' la hinchazón Y con esa yerba se casa este Y es que yo traigo el apazote para los furotes Y con esa yerba se casa usted Y con esa yerba se casa usted Pero yo traigo el apazote para los furotes Y con esa yerba se casa usted Yo traigo yerba santa para la garganta Y con esa yerba se casa usted Y que yo traigo canzimo para la enchazón Y con esa yerba se casa usted Pero yo traigo el betibé para el que no ve Y con esa yerba se casa usted Y con esa yerba se casa usted Pero yo traigo el betibé para el que no ve Y con esa yerba se casa usted Yo traigo yerba santa para la garganta Y con esa yerba se casa usted Se oye el rumor de un fregonal Hierbero Amanza guapo Y hierba santa Abre camino Flor amarilla Flor colorazo Tiene vergüenza No me hable más Ahí Abre camino Abre camino E littérate Abre momentos Voo K